Hola, bienvenidos a mi canal, te voy a enseñar a hacer flores de lavanda y aquí te muestro, vamos a utilizar un listón de 25 centímetros aquí te muestro la medida que vamos a estar utilizando vamos a poner silicón en el lado inferior y lo vamos a doblar por mitad y vamos a cortar del lado donde queda doblado vamos a cortar y este pedacito de listón nos va a servir para enrollarlo en lo que es un palito de brocheta ahí va a ser así la base que vamos a utilizar solamente enrollamos, aquí vamos a poner silicón y vamos a ir enrollando así vamos a ir haciendo el paso a paso para hacer esta flor de lavanda y nos quede de la siguiente manera gracias por estar en mi canal, ser parte de mi comunidad te invito a que te suscribas si aún no te has suscrito y presiona la campanita para que te lleguen notificaciones en el próximo video que estaremos subiendo de una hermosa manualidad vea, aquí voy a hacer lo que es el enrollado del palito de esta flor con floretei y vamos a utilizar lo que es este verde botella así le dicen este color y vamos a hacer lo que son las hojitas vamos a tomar la medida de una tarjeta doblaremos por la mitad y vamos a cortar ambos lados esta es la muestra de cómo yo hago estas hojitas para esta flor solamente doblamos por mitad y cortamos ambos lados a que nos queden las hojitas de esta manera así y vamos a quemar sus lados para que no se nos deshile nos van a quedar así y ahora vamos a poner cuatro hojitas alrededor de lo que es esta linda flor gracias por ser parte de este canal y te espero hasta la próxima si te ha gustado este video comenta, regálame un comentario y regálame un like y puedes compartirlo también será hasta la próxima gracias